Este domingo Feijóo ha hecho una declaración inequívoca contra toda amnistía y contra cualquier tipo de indulto y a favor de la investigación judicial por cualquier acto de terrorismo. Nadie puede tener ya dudas sobre cuál es su posición respecto a cómo debe tratar el Estado a Puigdemont. Feijóo ha salido así al paso de la luz de acusaciones de doblez, oportunismo e hipocresía que Sánchez y los suyos le habían lanzado desde que unas horas antes trascendió que en una comida off the record con periodistas les había transmitido posiciones más matizadas sobre el líder de Junts. La ofensiva contra él se ceñía en tres asuntos. Uno, Feijóo habría reconocido que tardó 24 horas en rechazar una demanda de amnistía de Puigdemont equivalente a la que ha aceptado Sánchez. Dos, Feijóo se habría mostrado dispuesto a indultar al separatista fugitivo si se arrepiente, se pone a disposición de la justicia y renuncia a volver a intentarlo por vías ilegales. Y tres, Feijóo habría comentado que tiene dudas sobre si Puigdemont incurrió o no en delitos de terrorismo al estimular la toma del Prat y otras protestas violentas de tsunami. Pues bien, yo quiero decir dos cosas. La primera, que estoy mucho más de acuerdo con este Feijóo de los matices que con el de las afirmaciones categóricas. Un hombre de Estado debe meditar cualquier decisión por clara que esté. Un hombre de Estado debe conceder el indulto a quien cumpla los requisitos de la ley y de negárselo a quien no lo haga. Y un hombre de Estado debe dejar que sean los jueces quienes decidan si los indicios que les llevan a investigar a alguien por terrorismo bastan para condenarle o no. Pero mi segunda afirmación es que Feijóo ha cometido un error no forzado en el momento más inoportuno al olvidarse de que en el actual sistema político y mediático no hay margen ni para los matices ni para la tibieza. Y menos durante una campaña electoral. Los tibios que no se identifican ni con la mayoría progresista ni con la fachosfera son carne de fusilamiento al amanecer en el paredón de los titulares y los tuits. Y en este caso por partida doble, es decir, por los que quieren traficar con el olvido obligatorio y por los que hablan del ojo por ojo y plomo por plomo en cuanto salta la ocasión. Feijóo es uno de esos pocos políticos con más fondo que lustre, con mejor propósito que maña, con mejor conocimiento que estrategia. Esos pocos políticos que tratan a la sociedad española como si fuera una democracia adulta. El viernes metió la pata equivocándose de guión y sirviendo en bandeja la munición al adversario. El próximo domingo sabremos si ese tropezón tendrá o no su penitencia.